La receta que vamos a hacer hoy es un rico lomo de ternera en salsa con guarnición de verduras y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes, como es para dos personas tengo dos filetes de lomo de 200 gramos cada uno, tengo 50 gramos de nueces, pimienta, 25 mililitros de vinagre de ternera, otros 25 gramos de soja, sal, pondré como dos cucharadas de aceite de oliva 04, tengo 25 gramos también de miel y luego para acompañar la condición de verduras que tengo son unas patatas al vapor con brócoli y luego aquí tengo 200 gramos de champiñón que lo he partido en 4 trozos para sartearlo en la sartén con perejil y ajo molido. Estos son todos los ingredientes, para que no se enfríe la carne y tenerla el menos tiempo posible preparada empiezo por sartear el champiñón al fuego y después iré preparando la carne con la salsa. He puesto una sartén a calentar con un poco de aceite y pongo el champiñón con un poco de sal, cuando lo vea que esté ya casi hecho le pondré el perejil y el ajo molido, se puede hacer también por natural, ya al gusto. Cuando se ve que el champiñón está ya soltando toda su agua le pongo el polvoreo de ajo, así, he quitado la tapadera, casi ya he hecho el que desee, así, subo el fuego para que consuman toda su agua y lo termino de hacer y enseguida empezaré a preparar la carne. Pues el champiñón ya como se veis ha cogido colado y en este punto cojo, la parto y reservo. Pues aquí he puesto las dos cucharadas de aceite de oliva y pongo la carne, así, con su sal y su pimienta, hay que hacerla a fuego fuerte. Yo cojo y tapo. Pues cuando la carne ya se ve que está hecha por un lado, un par de minutos más o menos, pues entonces le doy la vuelta por el otro, no le pongo más sal la carne, puesto que las hojas salan. Vuelvo a tapar porque salpilla. Pues ya tengo la carne frita, la saco y la paso a una bandeja para mantenerla ahí al irte cerca del fuego. A este paso pongo un poco la miel, así toda, si está muy cuajada se puede poner un poco en el microondas para hacer un poco más líquida para poder incorporarla a la carne. Ya se rehojan las nueces, así, en el aceite, en el aceite y la grasa de freír los filetes de oliva. Pues ya tengo las nueces, las nueces, como se ven, están caramelizadas con la miel, en este paso pongo las hojas y el vinagre. Vean cómo huele esto, qué maravilla. Y así forma una salsa agridulce estupenda para ponerle a la carne, que está frita y está reservada. La carne la podemos poner así, directamente, la vez se nos calienta. Pues yo ya la veo la carne que está bien, ha cogido el sabor del vinagre y de la soja y las nueces están hechas, pues solamente falta ya coger, apartar, emplatar y acompañar de las verduras. Pues ya lo tengo para tomar este rico lomo de ternera en salsa con la guarnición, como se ve, de verduras. Aquí he puesto las patatas, el brócoli, el champiñón salteado, le he puesto un poco de la salsa por encima para darle el punto también de agridulce y está riquísimo y quiero deciros que la carne no está quemada, es que la salsa con el vinagre y con la salsa de soja pues entonces oscurece y al ponerle por encima pues se queda oscura, pero está en su punto, aparte cada uno que le dé el punto de fritura que desee. Yo os lo recomiendo y le doy por finalizada esta rica receta. Así que nada, hasta la próxima receta y un abrazo con mucho cariño para todos. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones.